Regresame de tus mechos y pierdo mis ojos y que, si me puedo volar Que me lleve el viento Que me lleve, que me lleve, que me lleve el viento Que me lleve, que me lleve el viento Viento de fiesta y de luto fresco Y tu pelo en mar arañado Se ha pegado en las paredes de mi mente Y tu aliento de serpiente El veneno de mi muerte Ah, ah, ah